Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo Compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa Rubi, rubi, raba, lava, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa Rubi, rubi, raba, lava, mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar No te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que digas tu mamá Que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco, regalo Que se le da su liberón No llora No llora Y en mi librete una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa Rubi, 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 raba, lava, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa Rubi, rubi, lava, lava, mágico Chipe, chipe, chapa, chapa, ruby, ruby Laba, lava, casi com RP Chipe, chipe, chapa, chapa, ruby, ruby Laba, lava, mágico RP Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa, a todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar y puedes venir a mi casa Te digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castellera, su liderón, no llora, no llora Que me libre, es una canción que todos vamos a cantar, ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, 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 rubi Lava Lava Mágico Mi 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 Lava Lava Mágico Gracias por ver el video.